En el barrio de la canchimpa se ha formado la corredera En el barrio de la canchimpa se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? ¡Dale otra vez! En el barrio de la canchimpa se ha formado la corredera En el barrio de la canchimpa se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En el barrio de la canchimpa se ha formado la corredera El cuarto de la canchimpa se ha formado la corredera Ay, pero miren señores, qué cosa tiene la vida A Tulita se le ha quemado el cuarto porque se quedó dormida Y cuando yo pienso en Tula se me parte el corazón Pues se ha quedado sin sabana, sin almohada, sin todo, sin colchón El cuarto de la canchimpa se ha formado la corredera Y cuando de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no tapado la vela Oye, dale duro a ese villano, chico Guajealo, guajiro Caga, 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 caga Dale Dale Como Oye 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 me falla, recogió candela, candela para aquí y candela para allá, recogió candela, esa cosa no está en nada, recogió candela, y si le coge sí, no, no, que va, recogió candela, 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 cojo, recogió candela, tírala para afuera, maquina holandera, recogió candela. ¡Faila Bonachá! Le cogeó candela, candela que se prendió esto ya, recogió candela, en cuanto de tú la he sentido mamá, recogió candela, y llegaron los bomberos pero que barbaridad, recogió candela, y entonces señores llegaron los bomberos, la policía, que es 9-11, y no había para tanto sacar a Tula y se dio una voz que dijo así, tírala por el balcón, esa Tula es un vacilón, tírala por el balcón, que se quede sin cosa y sin riñón, tírala por el balcón, pero tírala y tínala, tírala por el balcón, pero tiren caballero, pero tiren a Tula, tírala por el balcón, siguen a la tirano que esa misma fula, tírala por el balcón, 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 El cuarto de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela